No sé cómo explicar esto, pero me he llevado un premio. Estoy flipando, o sea, no me lo creo aún. Bueno, pues nada, oye, huelen bien, ¿eh? ¿Sabéis dónde estoy hoy? Pues mirad, estoy en Le Mans. En Le Mans, yo sinceramente aún no me lo creo de estar aquí. Para el que no lo sepa, que supongo que todos lo sabréis, este circuito es el que acoge la carrera de resistencia más famosa, las 24 horas de Le Mans. Y he venido aquí gracias a Nissan, que me ha traído aquí para vivir una pedazo de experiencia, que es la que os voy a enseñar ahora. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a ver las estrategias de equipo. Cómo desarrollan los coches, cómo desarrollan los librerys de los coches, cómo entrenan los pilotos. Y ya no solo físicamente, sino también mentalmente, que es súper curioso. Estamos viendo aquí también que tienen una carpa con los coches de Fórmula y con los Fórmulas. En este caso tenemos el de la generación anterior, el generación 2, y el generación 3, que es el de la sesión del año que viene, o sea, la temporada del año que viene. Hemos venido mucha gente, ya no solo de España, sino de otros países. Hay personas de todo el mundo, la verdad, aquí, tanto creadores de contenido como periodistas, como, pues bueno, trabajadores y demás. Y aquí, como os he dicho, tienen la carpa, donde están los coches, y vamos a verlos porque son muy interesantes. Y aquí, como os he dicho, y aquí tenemos los boxes, que es donde estamos haciendo diferentes actividades, y también aquí hemos diseñado nuestro propio Fórmula E. Bueno, hemos diseñado el Libre, y no hemos diseñado el coche, porque no tenemos conocimiento para eso. Entonces, hay algo que probablemente, en este país es más importante que los otros equipos, que es un concepto, como, estamos diseñando un fórmula, y estamos haciendo un Libre, a ver si ganamos, porque luego hay todo en un ranking, y van a escoger a ver cuál es lo que más les gusta. Espero que ganemos, estamos aquí haciendo equipo, y a ver qué sale. Y este es nuestro diseño. Oye, a nosotras nos gusta mucho, porque es como que denota bastante velocidad, y como que todo va, va desde el alerón de atrás, directamente hacia el alerón de adelante. Después, hemos hecho esta, que nos han enseñado, cómo entrenan los pilotos la parte física. ¡Bien! 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 Y usa los brazos, y usa los brazos, de muerte, como es. Juega con las piernas. ¡Ah, eso sí! ¡Bien! 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 Esta aún no la he hecho, pero hemos hecho esta, que nos han enseñado, cómo entrenan los pilotos, la parte del cerebro, la parte del cerebro, La parte del cerebro, la respuesta dinámica del cerebro, es una situación muy complicada, donde se diseñan cómo el carro responde cuando se mueve. Nos validamos. Os quiero enseñar también este box de Nissan, donde mirad todas las cositas que tienen, porque vais a flipar. mirad por aquí. ¡Qué pasada! Este es uno de los volantes que utilizan para correr. Ya veis. Y aquí podéis ver todos los simuladores. Y por aquí están haciendo unas actividades de concentración. Hemos venido a comer, y mirad dónde estamos. Mirad qué pasada de vistas, tío. Estoy flipando ahora mismo. Mirad esto. ¡Buah! ¡Dios! Increíble. Nos toca correr. Y vamos a correr en el circuito de Le Mans con los Arilla. Vamos a ver, porque esto es en plan competición, ¿eh? O sea, aquí hay premios y todo. Acabo de salir del circuito de Le Mans. He corrido con un Nissan Arilla, un SUV, ¿vale? Os voy a dejar el hombor a continuación, porque de un huevo de gente que somos aquí, yo he pasado a la final, y he quedado tercera por muy poco, porque he cometido un error en una frenada, porque es un coche que pesa mucho, son tres toneladas de coche, y al final es un coche que va muy bien, me ha sorprendido mucho, pero claro, pesa mucho. Y me he pasado un poquito en la frenada, porque he querido apodrar un poco, y al pasarme la frenada he cometido un pequeñito error, entonces me he quedado ahí tercera. He quedado tercera de no sé cuánta gente somos, creo que somos 40 participantes o así, entonces he quedado tercera, literalmente está muy bien, y de mi grupo he quedado, diría que segunda. Así que la verdad que estoy muy contenta, os voy a dejar el on-board para que lo veáis, y joli, pues ya puedo decir que he rodado en Le Mans, qué ilusión me hace. Un pan con amarillo con las tres manos, venido así al fondo, esta parte de todo el mundo, la impresora ha venido a la derecha hasta la trayectoria, y así, y así, y así, entrenar, dar más, 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 no girar ya, no girar ya, girar ahora, empezar a exceder un poquito, muy bien, muy bien, frenarlo fuerte aquí, más, 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 más fácil, acceder un poquito, todo, acceder un poquito, perfecto, así, mantener así, acceder más, muy bien, y empezamos a hacer la directora de esto, por aquí, al mismo, ok, perfecto, juntos aquí a la izquierda, frenar un poquito, Pasamos un papel amarillo Y a la derecha Muy bien Lo pasé bien Qué bien Se ve que a la persona sabe conducir Bueno, no sé cómo explicar esto, pero me he llevado un premio Me he llevado esto, esto y una medallita Oye, pues ni tan mal, ¿no? Qué fuerte, no me lo esperaba, porque De repente han venido dos Dos Nissan Leaf RC Nismo Y claro, nos hemos ido todos para allá a mirarlos Y a hacerle fotos y demás Y estaban dando los premios Y justo me dicen, ¿sabes? He venido corriendo Y estoy flipando, o sea, no me lo creo aún Bueno, pues nada, oye, huelen bien, ¿eh? Después de ganar, como habéis visto Que yo aún sigo flipando, porque no me esperaba Sinceramente ganar Pero bueno, ha sido una barbaridad Cuando han dicho que había ganado O había ido corriendo al podio y tal Flipando, o sea, flipando Y yo me lo estoy pasando de locos Y por cierto, estamos ahora que mirad Me he vestido así un poquito de gala Porque estamos en un chateau Que para que no sepan francés es un castillo Y estamos aquí que vamos a cenar Y vamos a hacer pues una galita y tal Y os voy a enseñar un poquito todo esto Porque es espectacular, espectacular Y vamos a hacer pues Oye que bien hablas, que bien hablas español Yo solo quiero Coca-Cola Oye que bien hablas